hola hola mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal mi nombre es jani soy cubana vivo en la provincia de cien fuegos y tengo 31 años soy esposa y madre de dos niños en mis vídeos les comparto mi día a día acá en la isla si eres nuevo por aquí ya me conoces y si aún no te has suscrito al canal que esperas para hacerlo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo si eres como yo de las que te gusta decorar de las que te gusta la limpieza que tu casa huela bien rico estás en el canal correcto porque justo en este vídeo te voy a compartir mi lista de favoritos de amazon te explico para que sepas de qué se trata hace unos días aplique para formar parte del programa de amazon influencer y enhorabuena ahora soy miembro de ese programa amazon me da las herramientas necesarias para seleccionar los mejores productos y servicios y así recomendárselos ustedes obviamente por todo esto amazon me va a generar algunas comisiones así que mis amores tanto como el primer comentario como en la descripción de este vídeo y también está en la descripción de mi perfil les voy a dejar el enlace a mi página de amazon todas las cosas que le voy a recomendar son cosas que yo tengo en mi casa son cosas que yo he comprado por amazon como el forro para los cojines como las cortinas como los aceites esenciales como los productos que utilizo en mi rutina de skin care como en muchas cosas de la decoración de nuestra casa que todo esto yo lo he comprado por amazon es decir les voy a estar recomendando cosas que yo estoy utilizando ya que en varias ocasiones muchas de ustedes me han pedido el link de alguna que otra cosa que han visto que yo he comprado y bueno en esta página que se llama igual que mi canal hannis blog cuba les voy a dejar cada uno de los links a todas todas las cositas que yo he comprado por acá por amazon así que si necesitas te hace falta o te gusta alguna de todas las cositas que yo les muestro acá en mi canal puedes entrar directamente desde la página en uno de esos links y comprar para ti también y bueno mis amores ahora sí les puedo decir que se nos acabaron las vacaciones ya hoy es sábado estaba limpiando la casa también quería lavar organizar hacer la mayor cantidad de cosas posible pues el lunes nathalie empezaba la escuela el hecho de que nathalie empezara la escuela hace mi tiempo mucho más limitado ya que tengo que llevarla por la mañana recogerla al mediodía y si tiene clase por la tarde llevarla sobre las dos dos y media y luego recogerla a las tres o cuatro de la tarde es decir tengo que estar corriendo todo el tiempo preparar el almuerzo salir a la calle hacer uno que otro que hacer más cuidar a samuel así que cualquier cosa que pueda adelantar el fin de semana lo hago sin ningún problema y la espumadera que me encontraba una pistola de agua una regadera un pececito una tapa de un posuelo y 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 mis amores así quedó mi sala como pueden ver todo bien ordenadito esta es mi decoración así me gusta está bien sencilla trato de mantener las cortinas cerradas ya que me ayudan mucho con el sol ya que se encargan de bloquearlo y con ello el calor que genera que hace que a las tres o cuatro de la tarde no se puede estar sentado en la sala bueno pues gracias a estas cortinas me ha ayudado muchísimo a refrescar la sala y creo que ahí llegó un camión que me viene a traer un sexto y ahora cuando recogerse te lo voy a hacer el cuento lo que estoy pasando con criss y con el tema de la basura por eso encargue este sexto porque bueno ahora les cuento deja ver si son eso puede sentir que es el camión es un camión que vende cosas de aluminio la esquina es yo pensaba que venían pintado ya me dijo la muchacha no, pintado no nos permiten, los farolitos lo único que nos permiten es transportar pintado ya ya bueno gracias yo al final se va a pintar se va a pintar de color negro verde no se vamos a ver es para poner a ver mami me dais la bolsa tiene bastante capacidad a ver ahora la bolsa no se lo tienes que sacar para que el perro no volar le tengo que peste que peste si eh samu entonces bueno así vamos esperemos esperemos que gris no no lo tumbe o yo no se que puedo hacer con el de verdad que si porque estamos pasando un trabajo con criss imagínense ustedes que la persona el chino que es el que el chino es el que nos limpia el patio pasa la maquinita nosotros le damos un dinerito por eso y él se encarga de mantener el patio pero o sea que todos los días por la mañana este el patio lleno lleno de culeros desechables de samuel porque criss abre la bolsa y riega culeros por donde quiera por donde quiera y eso es diario de verdad tremenda pena con el chino porque nosotros le pagamos para que nos mantenga de eso no para que nos recoja la basura todos los días y él es una persona ya mayor o sea y bueno tremenda candela con criss teníamos que estarlo trancando subiendo la bolsa para arriba hasta que ya nos compramos este sexto vamos a ver qué tal esta noche con el tema de la basura y criss vamos a ver si él no viene el sexto porque criss tiene ya tanta no osamos ya criss tiene tanta fuerza tanta fuerza que él él hace lo que se ve en este dándose un baño de agua destilada del aire acondicionado qué se piensa él que eso es una ducha mira mira para eso no bueno y el sexto que compré ayer fue éxito total éxito total ahí pueden ver ahí pueden ver criss no lo tocó no sacó ningún culero bueno en fin salimos de algo grande porque verdaderamente eso me tenía a mí vaya alterada porque criss eso era todos los era un reguero de culero distinto gracias a que toda la bolsa de basura la cogía y la regaba por todo el patio y todos los días era algo distinto pero bueno ya resolvimos ese problema ahora hay que educarlo porque criss está muy pero muy malcriado demasiado malcriado todo lo coge cuando yo tiendo la ropa me la saca de esconder en fin como un cachorro pero si hay que educarlo porque no puede no puede ser así yo de hecho no lo puedo tener dentro de la casa porque acaba 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 y esto no sea estoy aquí lavando como pueden ver tengo que he echado ya las primeras ropa me queda todo esto que tengo aquí en esto me meto yo la mitad del día prácticamente pero si tenía que lavar porque mañana eh empiecen las clases y bueno quiero estar lo más tranquila posible ya mañana no tendrán que estar lavando llevar a natal en la escuela que se busca la que si no se queman bueno mi gente y como pueden ver se fue la corriente por acá es la planta que la tengo puesta estos pocos son recargables se nos está yendo la corriente un día sí y un día no hoy nos tocaba el día que nos toca nos toca por la noche y nos toca sobre las nueve quizás a las doce venga a lo mejor viene a las dos de la mañana no lo sé vamos a ver eso en dependencia de cómo está el déficit porque si están habiendo apagones casi todos los días en todo si el fuego la mayor parte del tiempo está apagada pero nosotros ahora estamos en un bloque no sé cómo se llama eso o sea un circuito que pertenece al hospital y pues entonces estamos como un poquito mejor gracias a dios esta para dormir en un apagón vio temprano la corriente son las 11 y 18 que no llego ni a las 12 así está bien y buenos días mi gente bonita de youtube ya aquí vamos camino a la escuela primer día de clase crínez no deja la crínez que la van a ensuciar a e a e e e e e e e El primer partido donde estaban cantando el disco. ¡Baila México! ¡Viva Paisa! La sexualidad no fue por toda la escuela. Voy a buscar a Nathalie, que ya son las 12, a ver qué tal le fue su primer día de clase. Esto es lo que por saber. Le me olvidó coger una sombrilla. Voy a coger una sombrilla porque el sol está bien fuerte. Bueno, ando con esto que es como tipo un abriguito así que es para el sol. Es con protección solar. Porque ya en modo verano se acabó y ya es hora de cuidarse del sol. Que está bien fuerte. Déjame coger una sombrilla. Aquí está. Porque quería ver si compramos una java de pan y un paquete de café. Pero se me pese a sacarla. De verdad que me pese a sacar la moto. Entonces por eso es que voy a pedir ya la java de pan y el paquete de café lo compro después. A ver, ya te abrí. Ten cuidado con Kri que anda por ahí afuera. Me voy a sentar aquí. Tú juegas. Ok, yo me voy a sentar aquí para que tú juegues ahí en el paquete. Tienes que tener cuidado, ¿ok? Ten cuidado. Y bueno, mi gente bonita, aquí estoy desde hace no sé cuántos días buscando salir a la calle. Tengo que comprar comida para aquí, para la casa. Sí, carne, frijoles, no sé, cosas para aquí, para la casa tengo que comprar. Y hace días que lo tengo que hacer. Y literal, estoy ahí, 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 ahí pujándolo porque no tengo ganas de salir. No tengo ganas de hacer nada. De verdad que no. Pero bueno, tengo que hacerlo porque ahora sí ya no tengo casi nada en el congelador. Y vienen días de agua también y bueno, tengo que estar preparada para todos esos días que vienen así. Entonces, nada, ya no me queda de otra. Voy a salir a comprar las cositas que necesito. Ahí les voy a ir mostrando, les voy a ir mostrando los precios. Y bueno, vamos a ver qué encuentro. Vamos a ver qué encuentro. Porque la verdad es que no tengo ni idea a dónde ir. Quiero comprar pollo, quiero comprar carne cerdo. Por aquí, por mi casa, pasan vendiendo, unas señoras pasan vendiendo masa de cangrejo que a mí me encanta y de jaiba. Y quiero ver si, bueno, a ver si ellas pasan de casualidad. Y también compro porque, tú sabes, para variar ahí un poco. Y bueno, voy a estarme llevando 11 mil pesos. Tengo aquí como... Mi bolsito para meterlos aquí junto con la cartera porque ahí tengo las tarjetas y eso. Vamos. A echarme... Perfumito, Romeo y Julieta. Y vamos para allá. Vamos para allá. carne de cerdo importaba en los paquetes tengo bisteces los paquetes salen a 1300 y tengo los boliches los boliches salen a 7000, 8000, 9000 de 20 pesos y una madre que tengo y los paquetes largos eso eso mismo lo que vienen así doblados ya no viene tú sabes que viene estiradito ahora lo están trayendo selladito así si no pudieras llevar entero podemos cortar a la mitad también no hacer pelotillo o sea lo peso entero mira a ver ponme así uno ¿al amigo tuyo? no, voy a comprar un paquetico con una gente esta dura no se muere esta se muere si, 1460 3.6, 4,370 Cuatro mil trescientos setenta. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Dónde? ¿Tienes por allá mima? Sí. ¿Qué cosa es? ¿Murro o murro? ¿Cómo sale el paquete? A mí doscientos 47. ¿De cuántas...? Cuatro mil. La dirección... Vamos a abrir a ver. La otra... 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 Esa... La otra... La otra... La otra... La otra... Pérez... Encuentro del animal. Ahora ando por aquí por el boulevard Ando a ver si encuentro Un tinto en mamá en la tienda Llego ahí para la casa Vengo cargada Ay mi gente y bueno al fin llegué Miren como tengo La cara decolorada y es que he dado Más vueltas que un caracol He dado más vueltas que un caracol Bueno les voy a mostrar lo que compré Y les voy a decir los precios Estos son los pomos de Este es como el detergente líquido Me parece que se me está botando El detergente líquido que yo utilizo para limpiar el baño Para limpiar los pisos Esto es lo mejor de lo mejor Compré dos pomos y cada pomo me costó 185 pesos Y las habitas 5 pesos También estuve comprando 5 libras de frijoles colorados Que lo compré Aquí cerca de la casa Me costó 1900 pesos Estas habitas de frijoles colorados A mí me gusta comprarlas así Porque además de que son más frescos Sale mucho más económico Comprar el paquetico en la tienda También les estuve comprando Vienen por habitas posicionadas De muslo, de pollo Yo quería muslo o un contramuslo Pero parece que no hay Cada vez que voy a algún lugar A comprar pollo Que está bastante perdido Lo que me encuentro es muslo nada más Cada jabita de estas me costó 1245 pesos Compré dos Dice que trae como 4 libras No sé, tengo que pesarlo a ver si es verdad Pero sí, parece que sí Bueno, cada jabita de estas 1245 pesos Pudieron ver ahí Compré este pedazo de carne Carne de cerdo Es carne importada Esto me costó 4300 pesos 4300 y pico pesos De calabaza Porque estamos haciendo frijoles Que me costó 100 pesos Pesaba dos libras Que fueron a 50 pesos cada libro Boniatos Ahí en Cuba Se le llama boniato Aquí hay 5 libras A 50 pesos la libra Junto con la jabita también Que te la venden a 10 pesos Este paquetito de sal Porque ya no tenía Que me costó 200 pesos Les voy a dejar Les voy a dejar al cambio Qué cantidad es en dólares Realmente estuve gastando muchísimo dinero Después les voy a dejar Yo salí como con 11 mil pesos Les voy a dejar Todo Qué cantidad Fue lo que gasté Y que fue casi Casi que los 11 mil pesos Prácticamente Los gasté En todas estas cositas Que compré Igual Ahí seguimos Bueno Y vine aquí a Arisa Rapidito Rapidito Así Por así decirlo Porque Hubo una pieza De la maquinita De chapear El patio Que se partió Y entonces vine aquí A traérsela a mi hermano Para que me la arreglara Porque verdaderamente Con estas lluvias Y eso La hierba Empieza O sea Crece Rapidísimo Rapidísimo Y No podía esperar A que pasara el tiempo Y que la hierba fuera Que el chino Que nos limpia el patio O sea Nosotros tenemos Una maquinita Que es de mano Eléctrica Pero Él como que no sabe mucho Trabajar con esa maquinita Y Era prioridad Número uno Por eso vine aquí Antes de darle el almuerzo A Samuel y todo Un momentito Aquí a Arisa Para Para traer Esa pieza Para que mi hermano Me la arreglara Y ahora sí Vamos para Cienfuegos Estoy loca Por llegar a la casa Y relajándome Cienfuegos Cienfuegos Y ¡Suscríbete al canal! No sé, me recosté ahí un rato, Samuel estaba durmiendo, mi mamá ya la había dormido, me recosté un ratico ahí a coger porque de verdad que me dolía hasta la cabeza, o sea, él se viaja ahí y se ya me terminó de matar y eso que yo vine, ya, o sea, ya cuando, después de dar tantas vueltas, vine cansada, compré, cuando regresé compré ahí azúcar blanca, compré otras cositas más que necesitaba, bueno, y tengo reunión de Natalie de la escuela, ahora mismo voy para la escuela de Natalie. Ahí tengo reunión en el aula, entonces voy a coger la sombrilla, y me voy para la soñón. Bueno, me voy a ir en la moto porque la verdad es que no tengo, no tengo ni un poquito de ganas de caminar, ni de aquí a allá, de verdad que no. Entonces me voy a ir en la moto, y para ir más rápido, es ahí tremendo sol. Y miren, me puse de tan buena suerte que la señora que vende la masa de jaiba pasó por aquí y estuve comprando cuatro laticas, aquí hay mil pesos en jaiba. A mí me encanta enchilada. Aquí estoy sentada yo con Samu, estoy, puse el aire en este cuartico porque verdaderamente hay tremendo calor allá afuera. Iba a llover, pero parece que, no sé, la lluvia se dispersó y lo que hay es muchísimo sol. Bueno, caballero, eso fue todo lo que gasté en el día de hoy. Yo estoy haciendo una lista de, más o menos, porque yo tengo una noción, pero no todo en cuánto yo gasto en el mes. Tengo una noción, pero exactamente no sé muy bien. Entonces estoy haciendo una lista. Así que en próximos videos les voy a estar diciendo cuánto gasto en el mes aquí con mis cosas. O sea, nosotros aquí, no cuando está mi esposo, porque cuando está mi esposo se gasta más dinero, obviamente. Pero cuánto gasto en el mes viviendo en Cuba. Cuánto yo necesito para vivir, no tirando la puerta por la ventana, pero para vivir dignamente. Cuánto viviendo aquí en Cuba, mis gastos, cuántos son mis gastos. En próximos videos, cuando ya yo haga mi cuenta, se los voy a estar diciendo cuánto estoy gastando en el mes. Y bueno, nada, mis amores. Oigan, estoy súper contenta. Yo estoy logrando ya que Samu haga pipi. A ver, él dice pipi, pero ya cuando se orinó. Pero lo estoy enseñando. Antes yo trataba de sacarle su cosita y él no le gustaba. Empezaba a gritar y no quería y no orinaba. No había quien lo hiciera orinar cuando yo se lo sacaba. Pero ya está aceptando que yo se lo saco y yo le digo vamos a hacer pipi. Y él hace pipi. De hecho, ayer estaba sentado en el sillón y él se estaba intentando sacar porque quería hacer pipi. Estoy logrando eso y estoy súper contenta porque estoy loca, loca. Porque acabé de dejar el pañal por lo menos de día. Acabé de dejar el pañal. Bueno, si lo deja de noche sería una gran bendición. Pero por lo menos de día acabé de dejar el pañal porque yo me gasto muchísimo, muchísimo dinero en culeros desechables. En pampers. Le llaman en otros lugares. Aquí, a ver, a veces yo le digo pampers. Pero también se le dice culeros desechables. Alguien por ahí me comentó que culero es como una mala palabra en otro país. Que le daba risa cada vez que yo le decía, que yo decía, hablaba culeros desechables. Bueno, pues estoy logrando, estoy teniendo ya ese logro en él. Él ya está haciendo, cuando yo le digo a pipi, él hace pipi. A veces solina, él está aprendiendo ahora. Pero creo que en unos meses voy a lograr que Samu ya se saque su cosita y haga pipi. Eso sería un avance estupendo. Igual lo veo como un poquitico más tranquilito. Ya no está como ese niño así. No sé, ahora vienen los dos que le dicen los terribles dos. Que es candela. Pero no sé, yo lo veo que ha cambiado un poquito. De verdad, un poquito. Es como un avance. Y bueno, nada, mi gente bonita. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo video. No olvides dejar tu like. Si llegaste hasta aquí, déjame ahí abajo cualquier comentario. Y lo tenía pendiente decirles. Que no sé si en este próximo video del domingo o en el que viene. Vamos a ver cuando lo vaya a editar. Bueno, ahí van a ver. Pero estén pendiente porque quiero realizar un sorteo con unas cositas que tengo ahí. Quiero hacer un sorteo. Así que estén pendiente a los próximos videos. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.